Hola amigos de Ocesapop, estamos en la Plaza de la Conchita en Coyoacán, en el DF y estamos aquí porque hoy vamos a regalar CDs, DVDs y boletos de platino para el concierto de Madonna del 25 de noviembre en el Foro Sol no tienen que hacer nada, solo llegar aquí, demostrarme que son fans y seguir a la cuenta de Twitter, arroba Ocesapop y ahí se van a enterar de todo lo que está pasando aquí hoy con nuestra dinámica Así que ya tenemos a nuestro primer participante que es Gabo Hola Y dice que sabe muchas cosas, así que primero para que pueda pasar a concursar a ver si se gana algún boleto, un DVD o un CD le vamos a hacer una pregunta, que los fans de Madonna sí saben esos datos básicos Así que dime, ¿en qué disco de Madonna viene Papa Don't Preach? True Blue Eso ¿Cuál vas a creer? Uy, no sé Ese de ahí, ese Este va es para atrás, para que lo veas ¡Boletos gratis! Gracias, adiós Gracias Es este, no sé, es que, ay no, no es cierto ¿Tenías muchas, muchas ganas de ir? Sí, 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 le he estado twitteando al manager para que me dé boletos para el hoyo Así es, sin descanso, así, pero yo creo que me va a bloquear, no sé, y no, ay no, es que de verdad no, no sabes cuánto Lo necesito, lo necesito, lo necesito, me lo pide el alma, verdad Latino 9 A 103 ¿Cuál es tu nombre? Hasel Ok. ¿Cuál es el nombre completo de Madonna? Madonna Luis. Verónica Sicoa. Sí. Un DVD. Ok. Dice un CD. Ok. Un CD. ¿Se ganó un CD? Un DVD. Gracias por participar. Pues gracias por participar. Muchas gracias. Oh my God. Esta es la decisión más difícil de toda mi vida. Boletos gratis. Oh my God. Boletos para ver a Madonna. Estoy feliz. Boletos gratis. Muchísimas gracias. Felicidad. Que lo disfrutes mucho. Tenemos a nuestro siguiente participante. ¿Cómo te llaman? Andrés. Este. El del medio de acá. Gracias por participar. Su hermano no ganó. Pero por eso está aquí. Adrián. Adrián. Ok. ¿Y Adrián también es fan de Madonna? Sí, también. Concéntrate bien para pensar cuál es el ganador. Tenemos aquí un gracias por participar que esperemos que no te salga porque ya le salió tu hermano. Este. A ver. Un CD. 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 Ganó un DVD. Ganó un DVD. Ganó un DVD. ¿Eres fan? Muchísimo. ¿Sí? ¿Desde cuándo eres fan? Desde que mi mamá me tenía en su barriga. ¿En serio? Sí, mi mamá me ponía sus canciones. Me cuenta y digo, ah, por tu culpa soy fan de Madonna. ¿Y si te los ganas vas a ir con tu mamá o a quién te vas a ayudar? Sí, a mi mamá. Es como, sí, porque tuvimos un año muy difícil y sería como cerrarlo súper bien. Este. Boletos gratis. Boletos gratis. Oh. ¿Por qué estás saltando? ¿Qué te pasa de la vuelta? ¿Por qué me gané los boletos de Madonna? Sí. Puedes checar, por favor, de dónde son, de qué fecha, de todo, y enseñárselos a la cámara y presumir. Aquí están, aquí están. ¿Cómo tienen? ¿Cómo son? Muchas gracias. Presúmelos, véelos. Ay, muchas gracias. Voy con mi mamá, va a estar súper feliz, va a ser una sorpresa. Ahorita le voy a hablar por teléfono y le voy a decir, mamá, nos vamos a ir al concierto de Madonna en platino. No, no, no. Pues, por fin terminamos la dinámica. Ya regalamos cuatro pases dobles de platino para el evento de Madonna. También se fueron unos CDs, se fueron unos DVDs. Y queremos agradecer a todos los chicos Ocesa Fan que vinieron a acompañarnos y a concursar con nosotros. Para más actividades como esta, no se olviden de pedir su Ocesa Fan Card cuando vayan a los conciertos, hacer check-in y de seguir a las cuentas. A nosotros síganos a través de arroba o sesa guión bajo pop. Ahí los estamos viendo y ahí tendremos más promociones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!